La familia de Naya ha publicado una declaración diciendo que están agradecidos por la efusión de amor y oraciones durante la semana pasada, esto según la reciente publicación en el portal TMZ, a lo que agregaron, si bien lamentamos la pérdida de nuestra hermosa leyenda tenemos la bendición de honrar su legado eterno y su espíritu magnético. Naya era un talento increíble, pero era una persona aún mayor, madre, hija y hermana. La familia agradeció al personal de los departamentos del Serif del Condado de Ventura, Tulare y San Luis Obispo por su compromiso y su inquebrantable esfuerzo para encontrar a Rivera. La familia expresó, extendemos infinita gratitud y ovación a la heroína que la encontró. Gracias a sus amigos, colegas y admiradores por su continuo apoyo. El cielo se ganó a nuestro descarado ángel. Solicitamos amablemente que se respete nuestra privacidad durante este mismo momento. Momento difícil, la autopsia. La autopsia de Naya Rivera se culminó arrojando una confirmación de muerte por ahogamiento y se dictaminó que la causa de la muerte es accidente, esto según la Oficina de Medicina Forense de Condado de Ventura. Las autoridades declaran que el resultado de la autopsia es consistente con un ahogamiento y la condición del cuerpo es corresponde con el tiempo que estuvo sumergida. No hay indicios de la investigación o el examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel en la muerte del difunto, pero las muestras serán sometidas a pruebas de toxicología, declaró la Oficina Forense. El sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, dijo que no había nada que indicara que hubo un juego sucio o que ella murió por suicidio. Dijo que fue una lamentable muerte accidental por ahogamiento. Bill Ayub comentó, en base a la conversación con el hijo de cuatro años de Naya, Josí Jolis. Dorsi, los dos salieron a andar. Pero, si bien pudo impulsarlo nuevamente en el bote, su cuerpo ya había desaparecido. La corriente se estima fue muy fuerte el día que Naya desapareció. Se presume esa pudo ser la causa del ahogamiento. Además, el bote que Naya y su hijo habían alquilado ese día no estaba anclado cuando iban a nadar, declaró Ayub. Naya se informó desaparecida la semana pasada, más tarde se le dio por muerta cuando la búsqueda pasó de ser un rescate a una misión de recuperación, según la publicación de la revista TMZ. La actriz y cantante tenía 33 años.